Hola, soy Domingo de tu taller de bricolaje. En esta ocasión vamos a ver cómo organizar nuestra brolla y así de esta forma optimizar al máximo el espacio y el lugar donde trabajamos. Por tanto se me ha ocurrido fabricar con un trozo de madera de palia y unas alcayatas un organizador de brolla, ya que éstas traen unos agujeros en un extremo de las mismas para poder colgarla. Vale, va a ser un organizador fácil de hacer, rápido y además y es bastante posible que no nos gastemos ni un céntimo de euros en fabricarla. Ya que por ejemplo en este caso he tirado de reciclaje he usado alcayatas que tenía en el taller y un trozo de madera de palia que he cortado a 40 centímetros como que estamos viendo y tiene 8 de ancho. Ahí estoy trazando la mitad de todo el ancho de lo que es el trozo de madera de palia que sería a 4 centímetros. Vale, una vez que tenemos marcado la mitad del organizador que es a 4 centímetros marcamos a 2 centímetros de los laterales para hacer los agujeros avellanados y de esta forma colocar este organizador sujetado a la pared con tacos y tornillos y que el agujero así avellanado nos deje el tornillo embutido dentro de la madera. Y luego vamos marcando 6 centímetros a partir de los 2 centímetros, 6 centímetros en 6 centímetros para colocar cada una alcayata y queda separación entre una brocha y otra y no se estorbe, no se nos monte una sobre otra. Vale, después de realizar la marca comenzamos a hacer los agujeros, no serán agujeros pasantes, he usado una broca de 3 milímetros de para madera y será un agujero en el que solamente haremos camino para que la alcayeta a la hora de meterla y girarla no sea más fácil y nos cueste menos realizar esa tarea. Y ahora con una broca avellanadora, si haremos un agujero pasante y avellanado para sujetar este organizador a la pared mediante tacos y tornillos. Si no tiene broca avellanadora no pasa nada, te voy a dejar un enlace en la parte superior izquierda, pues si quieres ya no vistas un vídeo que hace tiempo publiqué de cómo hacer agujeros avellanados sin tener broca avellanadora. Vale, estos dos agujeros avellanados por si estamos un poco perdidos lo haremos en los extremos de la madera a esa medida de 2 centímetros del borde hacia adentro. Serán dos agujeros avellanados, con lo cual con esos dos agujeros avellanados a 2 centímetros del lateral conseguiremos sujetar este organizador a la pared, como bien dije antes, con tornillos y tacos. Bueno, si tiramos de reciclaje y usamos madera de pali, lo más normal o lo más probable es que nos encontremos con agujeros de bio-tachas o clavos que había clavado en esa madera de pali, por tanto he decidido taparlos con como hacía el agua para madera, como estamos viendo. De todas formas te dejo un enlace en la parte superior izquierda por si quieres dar un vistazo a un vídeo que publicé hace tiempo de cómo tapar agujeros en la madera. Bueno, y el siguiente paso ya es comenzar a colocar las alcayatas en los agujeros que hemos abierto de 6 en 6 centímetros, separado entre uno y otro. Podemos, como estamos viendo, como ya hemos abierto el agujero y no pasante, como he señalado ahí, la alcayata evidentemente no puede atravesar la madera porque si no nos tropezaría la madera y nos empujaría hacia delante del organizador, sería insertar en el agujero que hemos hecho previamente la alcayata y hacerlo girar hacia el rosca. En caso de que esté un poco duro o nos cueste, podemos usar, como estamos viendo, unos alicates, una mordaza, en fin, alguna herramienta que nos ayude a girar la alcayata. Bueno, de esta forma tan sencilla nos habremos fabricado pues es un organizador de brochas, yo lo he hecho como para colocar 5 hileras de brochas, pero tú puedes ajustarlo a tu necesidad de gusto, en fin. Bueno, si te ha parecido interesante dale me gusta y comparte el vídeo, suscríbete al canal para recibir los nuevos vídeos que vaya haciendo además de apoyar mi trabajo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.